... Tenemos a continuación, después de haber escuchado este mensaje, tenemos la participación del ciudadano licenciado Jesús Ramírez, vocero del próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien vamos a recibir con un fuerte y caluroso aplauso. Buenas tardes, es para mí un honor estar aquí en Oxxu, en Chiapas, porque yo soy un ciudadano, estamos ahora del otro lado, que es un ciudadano, un periodista, un luchador social, que he querido el cambio en mi país desde hace muchos años. Y simbólicamente, realmente, yo nací en Chiapas como luchador social, a mí me sacudió la conciencia, la lucha de los indígenas chiapanicos por sus derechos. Y hoy, yo considero que está mi corazón enterrado en estas tierras, y hoy vengo a reafirmar el compromiso de Andrés Manuel López Obrador, que no es un gobernante más, no es un presidente más, no es alguien que se encumbra en el poder para mandar al pueblo, es alguien que, recuperando la esencia de los pueblos, porque nace en un pueblo, y en las comunidades indígenas, hoy es el principal servidor del pueblo de México. Y quienes estamos en su equipo, somos servidores del pueblo. Es nuestra obligación estar aquí. Y el mensaje que les trajo María Luis Alvores es ese, el gobierno va a estar en los pueblos. El gobierno va a venir a supervisar que se cumpla la palabra, el compromiso con los pueblos. Aquí vendránles Manuel López Obrador, o el representante del gobierno federal, que le toque a venir a la asamblea, a ver cómo van las obras, cómo van los compromisos. Así se va a gobernar. Y esto tiene que ver con algo muy, muy profundo, que viene siendo parte de nuestra historia. México es México gracias a sus pueblos. Somos mexicanos por la lucha. Y este gobierno que viene, es un gobierno producto de la lucha. Y no nos engañemos, quienes no quieren el cambio, quienes no quieren soltar sus privilegios, quienes quieren seguir engordando sus bolsillos del presupuesto público, no quieren dejar el poder. Entonces vamos a necesitar que nos estemos organizados para hacer valer los derechos del pueblo y que el gobierno que quiere hacer un gobierno del pueblo, para el pueblo y para el pueblo, pueda llevar a cabo el sueño de sembrar la esperanza. La esperanza se construye, la esperanza se lucha, la esperanza se organiza. Ese es el llamado Andrés Manuel López Obrador. Y yo quisiera en estas tierras, por último, decir que el compromiso, así como lo señalaban de que en el Zócalo se recordó, que esta lucha es por los más humildes, por los más pobres, y sobre todo, y en primer lugar, por los pueblos indígenas, porque hay una deuda histórica que nuestra nación debe con los pueblos indígenas. Nunca más pobreza, nunca más violencia, nunca más discriminación, nunca más dictámenes antropológicos para dictaminar que alguien es indígena o no. Eso parece de la época de la colonia. Eso es el racismo que queremos desterrar en este país. Y queremos decir a los compañeros que, como en Nocchú, como en otras regiones de Chiapas, de otras organizaciones y movimientos que luchan por los derechos de los pueblos, que estamos con ellos. Que levantamos la bandera de los derechos indígenas. Que al Congreso de la Unión llegarán los derechos indígenas plenos. El derecho a la autodeterminación. El derecho a autogobernarse. El derecho a educarse en su propia lengua. El derecho a la dignidad. Eso va a estar. Y que va a haber municipios, y que la ley debe reconocer los municipios, que sean indígenas, que se gobiernen de acuerdo a su historia, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus costumbres. Eso es lo que se va a lograr, digamos en términos legales. Pero tenemos que transformar también las realidades. Primero, tenemos que reconstituir nuestros pueblos. Unirnos. Dejar de estar divididos. Nos ha dividido el dinero. Nos han dividido los partidos. Nos han dividido hasta los intereses de los caciques. Tenemos que volver para que los pueblos sean fuertes y sean escuchados y tengan una voz digna. Necesitamos ir a la unidad. Que Oxxu sea tres nudos unidos, no separados. Que Ococingo, que los Oxxiles, los Heltales, los Choles, los Ocolabares, los Mames, estén unidos. Y aquí lo vamos a hacer. Gobernaremos con los pueblos, pero no estamos pueblos fortalecidos. Porque esa es la única manera de hacer valer la voz del pueblo. Y bueno, esto es el mensaje que nosotros queríamos transmitir a nombre de Andrés Manuel López Obrador. Decirles que la lucha no ha sido inútil. Que hemos logrado el derecho a transformar nuestro país. Eso es lo que ganamos el primero de julio. Ahora los invitamos a todos. A todos los mexicanos dignos. A todos los mexicanos que queremos de corazón nuestro país. Que queremos un futuro para nuestros hijos. A unirnos en torno al nuevo gobierno. En torno a los derechos del pueblo. Y hagamos de este país un país libre. Un país justo. Un país democrático. Esa es una tarea de todos. No solo del presidente de la república. No solo de los legisladores, del gobernador, de los presidentes municipales. En esta tarea tenemos que estar unidos todos. Y ese es el mensaje que venimos a traer. De que aún no siendo gobierno. Venimos a invitarlos a que gobernemos juntos. Pueblo y gobierno. Juntos podemos ser fuertes. Juntos podemos vencer los obstáculos. Y juntos podemos encontrar la luz, la esperanza y la salida para este pueblo. Muchísimas gracias. 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 Gracias, licenciado.